Música Ay, vengo de un planeta azul causó destrozos Me sigo con los osos y ni no somos cariñosos El encilla mato por muchos apestoso Hoy viene gustoso callar las bocas con un flow Poderoso, fastoso y denso El ambiente lo siento un poco tenso Hoy lo llamo suspenso, desde hace mucho lo pienso He estado buscando el momento ideal propenso Para presentarme entiendo en nuevo, yo no lo encuentro Con este tipo de música, este tipo de insultos Empieza a ganarse el sustento, no lo entiendo Porque no sigas siempre en la misma fórmula y antes de dejar tu juego No, por favor, ¿qué quieres de mi pendejo? Estoy harto de los clichés del juego de rap, ya me cate de eso ¿Quieres que diga que ayer me cogí al diez putas? Yo, milagro, yo amanecí sin contar reas Es una fantasía, por favor, estos raperos su mentira no les crea ¿O quieres que hable de mi pupu y de mi southpul? De mi cadena de oro, mis tenis nuevos y de mi nuevo carro Está chido vestir bien, no lo niego Pero eso no te hace bueno en el micrófono ni viceversa Personas que visten barato pueden albergar muchas mejores ideas Son tus rimas, llores tus instrumentales Y llames salir del tema, volvamos a ideas más fundamentales Malas palabras, insultos, tengo que mencionar esto A muchos que se sienten más hardcore A causa de eso se sienten más gruesos Barato el recurso, eso es lo mejor que puedes hacer, hijo Mejor ve a tu casa y medita sobremejorar un poco tu flow, carijo Es que no cabe en mi cabeza Ver que no comprendas, que no lo entiendas Que me aburro con tus letras Pero todos somos libres Así que mis ideas nunca serán para ti cosas impuestas Pero ya no tengo ni puta idea De que es lo que tú representas ¿Es acaso? Tus canciones ya parecen corridos Pero el único que me enteras de cuanta hierba Fumaron hoy tus amigos Estoy en busca de nuevos tecidos Que certifiquen, que identifiquen Que no hay constancia de los hechos Parafernalia, buena actuación Son los únicos talentos que en tu persona yo encuentro Y aquí llego yo Con un ejército de loops, empleos Y uno que otro efecto de eco El asco en un poco más viejo Escupiendo letras, escritas en jeroglíficos Que por más que me sigo, no entiendo Y aquí sigo viendo como el arte en esto se destruye Cada quien sabe lo que hace Pues no aspiro a ser el maestro que destruye Y mejores ideas construye Di begin Mary call explosion in slow motion Maf'a fuck'a del día Capi esta seen commotions Di begin ¡Suscríbete al canal!